Pas, 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 amor, marihuana, ensalada, 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 ensalada Ala, yo se que has querido estar solo por la tu experiencia Ah, loco, en serio, amarrate un par de bolas, eh, hombre Oye, ¿quién te va con esta cámara? Ya, sal de aquí, chucha Tranquilo, maricón, que es un pana que está hablando todo Que no, chucha, sal de aquí, oye, sal de aquí Maricón, yo tengo sueño, mi sueño es salir en televisión Y por eso estoy grabando esta huevada Yo no puedo dar las entrevistas, disculpen, no puedo dar las entrevistas Te va a escuchar, va a salir Oye, galañón, me voy a llevar tu carro ¿Qué tengo hoy que salía en este programa de Max y los Whatever? No tengo ni idea, yo no veo televisión nacional O sea que traen a este muchacho con esa cámara para que lo grabe entre ustedes Con esto vamos a hacer la toma perfecta para este documental Oye, a ver, ¿qué vas a hacer, loco? Espera, ¿qué vas a hacer? Bien, papá Loco, tenés cuidado, te vayas cuenta, oye Nunca había visto chica tan bonita Dulce como un chicle grande, como el mar Una pregunta de cajón, a ver si es verdad que eres tío A ver, dale A ver, ¿el huevo o la gallina? El huevo ¿Alguna vez estuviste en un sueño del cual no quisiera levantarte nunca por lo único que le estás pasando? Sechs 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 ¡Todo! ¡Suscríbete al canal!